Vamos a la Palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo. Gloria al Señor. Versículo 36, adelante. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Amén. Ya encontraron. Los ponemos de pie. Gloria al Señor. Aleluya. Todos de pie. Todos de pie. Gloria al Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 36, adelante. Dice la Palabra de Dios. Jesús, entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Señor, por esto no podían creer porque también dijo Isaías. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Levantemos la mano para Dios. Levanten su mano. Oremos. Comienza a decir gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. Gracias te damos, Señor, en esta hora por la oportunidad que tú nos das de alimentar nuestras almas, Señor. Gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, a entender y comprender tus palabras, mi Dios. Y a ponerlas por obra, mi Dios. En el nombre de Señor Jesús. Confirma, Señor, la liberación, la sanidad, la salvación de las almas. Sana a los enfermos que están en este lugar, Señor. Dios mío, en el nombre de Señor Jesús. En misericordia, ten piedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que tu palabra no regrese vacía. En misericordia, Señor. Haz un fruto de arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús, reprendo demonios, reprendo espíritu del mundo. Salgan, salgan. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tomen asiento. Siéntense todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios. Iglesia Pentecostal, la cosecha, donde predicamos la palabra de Dios. Amén. Amén. Aquí hablamos la palabra de Dios tal como está escrita. No le aumentamos ni le quitamos, porque la Biblia dice, no le aumentes ni le quites a la palabra de Dios. Amén. Amén. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 4.11, el que habla, hable conforme lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. 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 no hicieron lo que la Biblia dice, le aumentó Eva a la palabra de Dios, le aumentó una palabra y por esa palabra que le aumentó cuando el diablo le tentó, el diablo logró su objetivo, ¿por qué? porque Dios no le guardó, Dios guarda a aquellos que leen la palabra de Dios y no le aumentan ni le quitan, porque esta palabra es fuego consumidor, el diablo no se quemó, ¿por qué? porque le aumentó la palabra y ya no era palabra de Dios sino palabra humana, ¿quién vive? a su nombre, la palabra de Dios es fuego consumidor que el diablo no lo puede soportar, gloria al Señor, pero si usted le agrega la palabra de Dios o le quita, olvídese usted ya no es palabra de Dios, es palabra adulterada, tampoco se le da interpretación a la palabra de Dios gloria al Señor, la palabra de Dios no es de interpretación privada, no, gloria al Señor lo que está escrito aquí está escrito y es palabra clara como el agua, que no necesita usted darle ni interpretación ni nada, nada, si alguna cosa no entendemos, el Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces gloria al Señor, aleluya Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual le hará abundantemente pero pida sin dudar nada porque no piense que el que duda va a recibir algo de parte de Dios gloria al Señor y Dios le da sabiduría a aquellos que le temen a Él si usted teme a Dios y trata usted de leer la palabra de Dios Dios mismo le va a enseñar porque aquí en la palabra de Dios dice que no enseñará hombre a otro diciendo conoce a Jehová sino que Dios mismo nos va a enseñar para eso primero nos va a perdonar nuestros pecados para que una vez que estemos perdonados nuestros pecados tengamos comunión con Dios y al leer la palabra de Dios Él mismo se va a encargar de enseñarnos eso está en Jeremías capítulo 31 cuando Dios promete un pacto nuevo con Israel y Jerusalén gloria a Jesús con Judá gloria al Señor dice que Él va a perdonar los pecados y ya no enseñará hombre a otro diciendo conoce a Dios sino yo mismo les voy a enseñar ya a su nombre a su nombre aquí estoy predicando la palabra de Dios y cada uno está recibiendo de acuerdo al temor que usted tiene a Dios algunos van a entender más otros van a entender poco otros no van a entender nada y si no entienden nada gloria al Señor es preocupante porque si usted no entiende la palabra de Dios ¿cómo se va a salvar? gloria al Señor la vida dice que los entendidos resplandecerán como las estrellas gloria a Jesús y el Señor quiere que seamos entendidos Salmos 32 versículo 9 dice no seas como el burro como el caballo sin entendimiento es lo que pasa con la humanidad no tiene entendimiento de las cosas de Dios tiene sabiduría terrenal mucha sabiduría terrenal pero no conoce a Dios y se murió y se perdió sabiduría terrenal dice la Biblia que es animal diabólica gloria al Señor a través de la sabiduría terrenal nadie puede conocer a Dios gloria a Jesús aleluya aquí donde hemos leído dice gloria al Señor aleluya está hablando de la incredulidad de los judíos tenga cuidado la incredulidad es un pecado terrible gloria al Señor algunos piensan que el pecado solamente es fornicación adulterio borrachera idolatría robar matar pleitos también son pecados pero hay otros pecados que son peores la incredulidad es un pecado terrible ese pecado lo tenían los judíos cuando Cristo vino gloria al Señor eran incredulis y por incredulis no conocieron al Señor Jesucristo que estaba escrito en el Antiguo Testamento quien vive dice la palabra de Dios entre tanto que tenéis la luz creer en la luz para que seáis hijos de luz quien es esta luz se llama Jesucristo versículo 46 dice el Señor yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios la salvación del Señor Jesucristo y creemos en Él y lo recibimos como nuestro Salvador entonces nuestros pecados son perdonados y ya no estamos en tinieblas ya no estamos en la ignorancia que antes vivíamos sino estamos en la luz de Jesucristo estamos en la verdad porque Jesucristo es luz y es verdad gloria al Señor dice el Señor Jesús yo la luz he venido al mundo Jesús vino al mundo enviado por Dios el Padre San Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en el creando se pierda más tenga la vida eterna Jesucristo es vida eterna y Él es la luz del mundo yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas gloria al Señor y aquí en el versículo 36 dice entre tanto que tenéis la luz creer en la luz para que seáis hijos de luz gloria al Señor el que camina en la luz sabe a dónde va gloria al Señor aleluya el que camina en tinieblas no sabe a dónde va gloria al Señor aquí dice el Señor aleluya estas cosas habló Jesús y fue y se ocultó de ellos gloria a Jesús Jesús dijo que es la luz aleluya que mientras tanto está la luz que sigan en la luz y estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos de quién de los judíos pero a pesar de que había hecho tantas señales delante ellos no creían en Él hay que tener cuidado desde que vino el Señor Jesucristo hasta que hasta ahora el Evangelio se predica con señales porque eso es lo que ordena el Señor Jesús San Marcos capítulo 16 ahora su Biblia que no dice acá gloria al Señor para que usted sepa lo que es el Evangelio para que nadie te engañe con huecas filosofías con solamente palabras Evangelio San Marcos capítulo 16 versículo 15 adelante dice así gloria al Señor Aleluya y les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo más el que no creyera será condenado y estas señales seguirán a los que creen ahí están las señales Jesús predicaba con señales la gente vivía las señales y a pesar de eso no creían y aquí Él manda a predicar a sus discípulos el Evangelio con señales estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en la mano serpientes y si le vienen cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán gloria al Señor sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos que pasará se sanarán y gracias a Dios por eso aquí en la Iglesia pendejotar cosecha es lo que hacemos predicamos el Evangelio no predicamos otra cosa predicamos el Evangelio porque el Señor Jesús manda predicar el Evangelio gloria al Señor Jesús no te manda predicar otra denominación ni adventista ni mormón ni testigo de Jehová ni catolicismo ni otra cosa ni otra cosa te manda predicar el Evangelio gloria al Señor usted quiere ser salvo usted obedezca la palabra Dios crea en el Evangelio San Marcos San Marcos 1.15 el Señor Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado a vosotros arrepentidos y creer en el Evangelio el apóstol Pablo antes no era evangélico él era religioso era fariseo y como fariseo él creía en Dios ayunaba oraba leía la ley creía en la ley pero no creía en el Señor Jesucristo para ser salvo y era enemigo de los creyentes del Evangelio del Señor Jesucristo gloria al Señor y los perseguía y los mandaba meter presos algunos los mandaba asesinar gloria al Señor pero gracias a Dios que Dios es un Dios grande y misericordia y tardó para la ira gloria al Señor Dios tuvo misericordia de Pablo y lo llamó a su ministerio Pablo se convirtió en el Evangelio porque tuvo una experiencia con el Señor Jesucristo usted también puede tener una experiencia en este día con el Señor Jesús si no la ha tenido gloria al Señor Saulo tuvo una experiencia con el Señor tremenda gloria al Señor de allí se convierte el Evangelio ayunó y oró buscó a Dios y Dios lo ungió con el Padre del Espíritu Santo y él comienza a predicar el Evangelio y ya comienza a decir porque no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios gloria al Señor gloria al Señor Pablo conoce a una religión que no era nada solamente palabras cuando conoció el Evangelio verdadero aquel que él perseguía se dio cuenta que él estaba mal y que Dios había tenido misericordia de él y él comienza a predicar y él dice porque no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios gloria al Señor y Pablo dice la Biblia que predicaba el Evangelio y oraba por los enfermos y Dios hacía grandes milagros por las manos de Pablo eso dice la Biblia y Pablo escribe que no hay otro Evangelio que algunos quieren pervertir el Evangelio predicando un Evangelio diferente un Evangelio diferente es cuando usted le predica un Evangelio solamente palabras un Evangelio que que en vez de hablar de ofrendas y diezmos que habla la Biblia te comienzan a vender comida para la ofrenda ese es un Evangelio diferente ese Evangelio no te lleva a la vida eterna el Evangelio que te lleva a la vida eterna es el Evangelio conforme a la Palabra de Dios y en la Palabra de Dios dice que en la Casa de Dios no se come el Apóstol Pablo exhortando porque ya en esos tiempos ya había comida en la Iglesia le dice a los creyentes en el Evangelio que ustedes no tienen casa donde coman o menosprecian la Casa de Dios gloria al Señor en la Casa de Dios no se come en la Casa de Dios se come esta comida para el alma esta comida que estamos repartiendo ahorita esta se come porque está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y a su nombre Pablo dice si alguno tiene hambre coma en su casa para que no te reúnas para lo peor sino para lo mejor hay algunos que se reúnen para lo peor o sea para caminar para abajo gloria al Señor eso hacían los fariseos también gloria a Jesús hay que tener cuidado la Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin es camino de muerte no todo el que dice creer en Dios es de Dios por si acaso el que dice creer en Dios y predica la palabra Dios debe tener estas señales que Jesús dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios pondrán las manos a los enfermos y los enfermos se sanarán gloria al Señor el día hoy estamos miércoles el lunes aquí hay un hombre este hombre llegó el día viernes con sida todo su cuerpo adolorido la estombra los pulmones todo estaba en cama estaba en el hospital el médico lo ha desahuciado ya no hay cura ya no hay tampoco no había plata para pagar al médico y lógico si no hay plata pues te botan del hospital el médico no te atiende te dice vaya usted a buscar ya la muerte gloria al Señor este hombre tiene tenía BH que se llama sida y el sida no tiene cura por la ciencia humana gloria a Jesús pero para Jesucristo todo es posible llegó el viernes oramos por él el día viernes recibió parte no estaba totalmente sano el mío dio testimonio que parte de la dolencia ya desaparecieron pero no estaba totalmente sano y le dije vengas el día domingo vino vengas el día domingo si posible hágase un ayuno porque porque la palabra Dios dice que hay géneros de demonios que solamente salen con ayunos y con oraciones el día domingo se vino en ayuno se le volvió a orar y allí dio testimonio que está sano y curado gloria a Jesús y gracias a Dios creo que sigue viniendo ya se compró su biblia está leyendo la biblia porque quiere ser salvo usted también recibe un milagro usted no se contente con el milagro nada más no no sea insensato gloria al Señor Dios no te obliga pero porque no nos obliga a Dios yo voy a perder mi alma no nada hay que esforzarse gloria al Señor el Señor dice esforzados y entrar por la puerta estrecha gloria a Jesús este hombre que estaba caminando a la muerte con sida y no solamente a la muerte sino a la condenación eterna porque está sin Jesucristo llegó a la iglesia apenas otra cosecha el día viernes comenzó gloria al Señor comenzó a recibir milagros el día domingo obedeció se vino no sé si ha venido en ayuno o no pero el domingo dio testimonio que quedó totalmente sano del BH sida gloria a Jesús y a su nombre se da cuenta de lo que hace Dios o no ahora no solamente ese milagro aconteció no acontece en cantidad de milagros a veces hay tantos milagros que ya no se puede tomar testimonio a todos gloria al Señor aleluya tomamos testimonios para las personas que están en la misma condición y escuchando por la radio aumenten la fe y se vengan a buscar a Dios no solamente van a encontrar la sanidad del cuerpo sino van a encontrar la sanidad del alma porque nosotros somos cuerpo alma y espíritu y a su nombre a su nombre gloria al Señor aleluya el evangelio es con señales Pablo dice que no hay otro evangelio que algunos quieren pervertir el evangelio predicando un evangelio diferente gloria al Señor dice dice si alguno viene predicando un evangelio diferente sea anatema si yo o un ángel les envía una carta para que predique un evangelio diferente sea anatema el apóstol el apóstol Pablo dice busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios si yo todavía buscara el favor de los hombres yo no sería siervo de Cristo gloria a Jesús hay que buscar el favor de quien de Dios para que usted se salve tiene que agradar a Dios si usted trata de agradar a los hombres olvídese sus lugares para abajo si usted trata de agradar a los hombres porque usted tiene un espíritu de vanagloria ya tiene un espíritu de vanagloria cuando usted trata de agradar a los hombres los predicadores no agradamos a los hombres gloria al Señor Jesús no agradó a ningún hombre Jesús agradó solamente a quien a Dios gloria a Jesús y a su nombre a su nombre gloria al Señor porque si usted agrada a los hombres entonces para que agrada a los hombres porque ama la gloria de este mundo es lo que pasaba con las autoridades en aquellos tiempos también aquí el Señor Jesús dice aleluya para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo Isaías profetizó a través del Espíritu Santo que es Dios porque Dios es Espíritu Santo Señor quien ha creído a nuestro anuncio y a quien se ha revelado el brazo de Jehová son dos preguntas gloria al Señor está en Isaías 50 y 3 versículo 1 gloria al Señor aleluya Isaías profetiza gloria al Señor que el Señor Jesucristo va a venir como un árbol de tierra seca que nadie va a gustar de él y eso es el Señor Jesús a Jesucristo no lo seguían porque era una persona simpática una persona atractiva una persona que atrae a la gente no gloria al Señor Jesús vino como un árbol de tierra seca Isaías hace dos preguntas quién Señor quién ha creído a nuestro anuncio en el antiguo testamento se está anunciando la venida del Señor Jesucristo pero cuando vino a los judíos no lo no creyeron dice San Juan 1 11 a los suyos vino y los suyos no le recibieron quiénes son los suyos los judíos que hicieron los judíos le crucificaron gloria al Señor pero eso de que le crucificaron también estaba escrito que él iba a morir así gloria al Señor que Dios el Padre lo iba a quebrantar que la espada iba a cruzar el corazón de Jesús gloria al Señor aleluya eso estaba escrito gloria al Dios por eso cuando el Señor ya se le acerca el día él se pone a orar sabiendo el dolor que iba a padecer oró y dijo Padre si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya gloria al Señor si es posible pasa de mí esta copa en otras palabras si hay salvación por otra manera que no sea para ser crucificado hazlo Señor pero no se haga mi voluntad sino hágase tu voluntad gloria a Jesús y la voluntad de Dios era que Jesucristo tenía que morir y eso estaba anunciado y aquí Isaías está recordando quien ha creído a nuestro anuncio y aquí se ha revelado el brazo del Señor a quien se reveló a los judíos gloria al Señor ahí en Isaías 53 habla que él va a morir como un cordero gloria al Señor y allí va a llevar en nuestras enfermedades y va a llevar nuestros pecados y por su llaga nosotros somos curados y somos perdonados y tenemos esperanza de vida eterna ya su nombre dice por esto no podían creer porque también dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane son las palabras del Señor Jesucristo recordándole lo que está escrito en Isaías gloria al Señor cegó los ojos de ellos y endureció su corazón hay personas que rechazan el Evangelio porque lo rechazan porque su corazón está endurecido para que acepte el Evangelio es cuando Dios va a tocar su corazón le va a hacer creer en Jesucristo sin verlo entonces acepta Jesucristo gloria al Señor la salvación es un misterio la salvación la vida dice que no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia por eso usted está orando por una persona para que se convierta espere en Dios usted no trate de forzarlo que se convierta al Evangelio porque si se convierte forzándolo va a ser un Evangelio pues que ha creído en los hombres pero no ha creído en Jesucristo y a su nombre a su nombre gloria al Señor la salvación es un misterio gloria al Señor ahí está Pablo Pablo era un tremendo pecador ese tremendo pecador enemigo del Evangelio blasfemo fue un grande predicador del Evangelio porque es un es un misterio Pablo dice no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia sepa usted eso no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia en su nombre porque cegó los ojos de ellos por el pecado el pecado enseguece gloria al Señor usted peca usted puede pecar porque Dios lo deja libre de Dios pero ese pecado te enseguece y cada vez te aleja más de Dios te aleja más de Dios y te acerca a la condenación gloria al Señor ahí está el problema por eso hay que frenarse del pecado dice por esto no podían creer porque también dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane gloria al Señor y se conviertan ¿a quién se van a convertir? al Señor Jesucristo al Evangelio del Señor Jesucristo en otro pasaje el Señor Jesucristo dice muchos viendo no verán eso es lo que le pasó a los judíos ellos veían milagros pero es como si no hubieran visto nada gloria al Señor muchos viendo no verán y oyendo no oirán usted está escuchando gloria al Señor usted cambia su vida acepta a Jesucristo comienza a revelar su vida es porque usted está escuchando y si está escuchando y si está escuchando gloria al Señor usted escucha la palabra Dios pero usted sigue igualito en el pecado en el mundo usted está escuchando pero no escucha algunos oyendo no oirán y viendo no verán ¿qué cosa había? milagros señales eso pasaba hace dos mil años y ahora también ahora hay personas que vienen aquí reciben milagros después se olvida de Dios les viene otra enfermedad porque Dios está tratando con esas personas porque quiere salvarlo en vez de venirse acá se van a veces a los médicos se van a los brujos se van a los pitados se termina la plata una vez que se termina la plata en lo que no es pan nuevamente quiere venir acá pero ya conoce el evangelio gloria al Señor ya conoce el evangelio ahí está el problema y la Biblia dice lo siguiente ahora su Biblia en Proverbios 29 versículo 1 el hombre que ha reprendido endurece las herbes de repente será quebrantado y no habrá para él medicina gloria al Señor que me va hay que tener cuidado con las cosas de Dios ya las cosas no es así como como agarrar un estropajo no, no, no las cosas de Dios son santas y hay que tener bastante cuidado yo no sé qué oportunidad yo le podrá dar a una persona hay personas que tienen una sola oportunidad eso yo tengo experiencia gloria al Señor en Lima había un hombre que estaba esperando un carro gloria al Señor y Dios le dijo a un predicador háblale a esa persona porque va a morir ahorita va a morir háblale de mi palabra para que se salve predicador le habló le dice el Señor me he hecho que le hable porque usted va a morir como voy a morir no ves que estoy tan joven y era un muchacho de aproximadamente 18 años como voy a morir no ves que estoy tan joven gloria al Señor pero el Señor me he hecho que usted va a morir y que le hable su palabra porque quiere salvarlo gloria al Señor no le hizo caso el hermano pasó cruzó la pista y en eso escucha un chillio de llanta un carro que que frenó al seco cuando miró el carro lo había atropellado a ese joven y quedó muerto en ese momento gloria a Jesús aleluya pero Dios le dio la oportunidad de que se salve Dios le dio la oportunidad porque el Señor le está diciendo dile que va a morir ahorita la gloria estaba parada ahí en la esquina ahora Señor cuando el pecador se aparta ya no supo ni como viene el carro y lo llega a atropellar y cuando voltea el hombre a quien Dios le dijo que se va a morir estaba muerto ¿quién vive? ahora no solamente muerto sino su alma sale y se va a la condenación y Dios no quería eso el Señor Jesús dice no temas al que te mate el cuerpo más el alma no te la podrá matar teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno eso hay que tener Dios no quería que ese hombre se vaya al infierno Dios quería salvarlo Dios ya sabía que ya se le había acabado su gracia y que él iba a morir allí lo era Señor él iba a morir y Dios sabía pues que le dice el predicador acércate a ese hombre dile que acepte mi palabra porque yo quiero salvarlo va a morir ahorita y eso le dijo el hermano el Señor yo soy predicador del Evangelio del Señor Jesucristo y el Señor me acaba de hablar que usted va a morir y que le hable de su palabra el otro se lo miró se rilló se burló ¿cómo voy a morir? no me ves que soy joven todavía tendría pues uno de 18 años no ves que soy joven todavía ¿cómo voy a morir? Aleluya la Biblia dice que Dios es el que hace morir y el que hace vivir el que hiere y el que sana y no hay quien libre de su mano gloria a Jesús Dios le dio la oportunidad pero fue la última algunos le dan muchas oportunidades pero al otro no gloria al Señor por eso que no hay que jugar con la salvación gloria a Jesús este joven le dio una oportunidad gloria al Señor aleluya le dijo y la rechazo vino el carro inmediatamente le cegó la vida gloria al Señor que a mí ahora ese no es el único caso si yo pretendía para hablarle pues me paso todo el día hablando casos así similares por allá también por Tongo Rápido una hermana tuvo un sueño de un vecino gloria al Señor también era el vecino joven y tuvo un sueño que él se iba a morir ese día se iba a morir y me llama pastores tengo un sueño con un vecino así cuéntale el sueño y le contó el sueño también le dijo no ves que mira cuántos años tengo treinta años tengo estoy joven todavía pero el Señor me ha dicho que usted se va a morir hoy día gloria al Señor y le dice ¿y de qué iglesia eres tú? yo soy iglesia pendejo está la cosecha y en Tongo Rápido ah si he escuchado de esa iglesia si si he escuchado que ahí hay milagros ya mira cualquier día yo voy a visitar esa iglesia Lord Jesús le prometió cualquier día pero Dios no le ha dicho que él iba a durar más sino hoy iba a morir dile que va a morir hoy día Lord Señor le dijo como a las doce del día a las tres de la tarde estaban llevándolo de emergencia al hospital Lord Señor lo estaban llevando de emergencia no sé qué le pasó y lo llevaron de emergencia a las nueve de la noche el hombre muriéndose en el hospital antes de que muera dijo la hermana de la iglesia pendejo la cosecha me abuló me dijo pero yo no creí y ahora yo me estoy yendo al infierno habló eso y se murió Lord Jesús porque porque Dios quería alcanzar la salvación con esa persona que ya conoce el evangelio Lord Señor y de esos casos hay muchísimos y ahí se cumple lo que dice acá el hombre que ha reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina quien vive no habrá para él medicina Lord Jesús Aleluya sobre todo cuando usted ve milagro tenga bastante cuidado ya de repente no se muere inmediatamente pero si usted no se esfuerza para que siga usted adelante mire lo que dice la Biblia acá ya le voy a leer en San Lucas capítulo 10 versículo 13 adelante los milagros son una señal para que la gente viendo esa señal tenga un acto de arrepentimiento y siga adelante obedezca la palabra de Dios y se salve Lord Señor ¿cómo va a comenzar a obedecer la palabra de Dios cuando usted acepta Jesucristo y luego en el primer bautizo que la iglesia hace usted se bautiza es ya obedecer la palabra de Dios para que no diga el Señor ¿por qué me dice el Señor Señor y no hace lo que yo digo hay que hacer lo que el Señor dice si el Señor dice que creyera y fue bautizado será salvo yo creo en Jesucristo y me bautizo en el primer bautizo eso es lo que hice yo me convertí en el Evangelio Lord Señor porque creí en el Señor Jesucristo creí en el perdón de los pecados creí en la vida eterna y cuando el pastor anunció bautismo creo que fue a los dos meses inmediatamente yo me bauticé ¿para qué voy a dejar espera? ¿no? Lord Jesús que me ve a su nombre ya encontraron Salucas capítulo 10 versículo 13 dice así ay de ti Corazín ay de ti Besaida que sin ti y sin don se habrían hecho los milagros que se han hecho en vosotras tiempo que sentados en cilicia y cenizas y habrían arrepentido ¿ha escuchado? está hablando está hablando ahí a Corazín y Besaida eran lugares en Israel Lord Señor que habían que creían en Jesucristo de creer creían en Jesucristo para que Dios haga milagros porque creen en el Señor Jesucristo ¿ya? Lord Señor ellos creían en el Señor Jesucristo y por creer en el Señor Jesucristo recibían muchos milagros muchísimos milagros pero ellos no habían cambiado su manera de vivir seguían viviendo igualitos en el pecado seguían ofendiendo a Dios y por eso que el Señor les advierte aquí ay de ti Corazín y ay de ti Besaida que sin tiro y en Sidón se habrían hecho los milagros que se han hecho en vosotras tiempo que sentados en cilicia y cenizas se habrían arrepentido Corazín y Besaida no se había arrepentido viendo milagros está hablando de milagros gloria al Señor aleluya por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para ti y Sidón que para vosotras en el juicio no ahora ahora no ahora dice el Señor el que oye mi palabra y no la guarda yo no le juzgo porque yo no he venido a juzgar al mundo Jesús no ha venido a juzgar al mundo no para condenarlo yo no he venido a condenar al mundo yo he venido a salvarlo el Señor está salvando el que oye mi palabra y no la guarda yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo he venido para que el mundo sea salvo pero ese mundo tiene una oportunidad y si la y si la deja pasar olvide si usted y luego dice el Señor Jesús el que oye mis palabras y no las guarda la palabra que escuchó le va a juzgar en el día postero cual es el día postero en el día del juicio ahí está el problema en el día del juicio no ahora ahora usted rechaza la palabra Dios o la aceita o el pero no le pasa nada salvo que Dios le dio un mensaje así como le conté que dice el Señor va a morir acá también en Chiclayo había un dueño de radio que el Señor me dijo dile que le doy la última oportunidad y yo le dije no no recibió la última oportunidad creía que Dios le va a dar otra oportunidad no cuando Dios dice última es última por si acaso Dios no es como el hombre Dios no es hombre para que se arrepienta dice el Señor amén nosotros decimos una cosa después ay que pobrecito que Dios no hay nada de eso de pobrecito por si acaso gloria de Jesús nada Dios es amor y misericordia pero también es ira ya me dijo o sea yo soñé a esa persona que venía bien borracho su pecado era la borrachera y me saludó me dijo pastor de los pastores me dio la mano y cuando me da la mano escuché la voz del Señor fuerte potente como un trueno dile que le doy la última oportunidad se acabó me desperté asustado gloria del Señor gloria del Señor y luego al siguiente día vino por acá la persona aquí en la zona y le digo mira antes de que tú le comienzas a ayudar a mi hijo ahí en la computadora quiero hablarte lo que Dios ha dicho para ti te soñé así y así y vino la bola del cielo que te da la última oportunidad y ya que me dijo pastor yo me voy a venir con Julano de tal y me voy a convertir al Evangelio gloria del Señor y usted me va a ver todos los días aquí que usted se va a aburrir gloria de Jesús pues si acaso aquí no nos aburrimos si usted viene todos los días el que se va a aburrir es el diablo nosotros no al contrario nos gozamos nos alegramos porque mejor es un día en la casa de Dios antes que mil días afuera en el mundo gloria de Jesús y a su nombre así me dijo bueno yo no le puedo decir nada yo lo único que hago es comunicar ya pasaron quince días otra vez volvieron borrachas y de esa borrachera ya no se levantó más siempre tomaban una semana quince días vuelve a tomar a los ya cuando ya estaba ya los quince días más o menos para dejar de tomar ya Dios no le dio oportunidad qué pasó lo mataron en plena borrachera gloria de Jesús en plena borrachera bueno fuera que lo hubieran matado estando sano sin alcohol no en plena borrachera en otras palabras en pleno pecado porque la borrachera es un pecado terrible gloria del Señor y así llega a morir y Dios me mostró él estaba borracho cuando yo lo veo borracho ahí donde me viene la voz del Señor dile que le doy la última oportunidad y cuando dice el Señor dile hay que decirle gloria de Jesús y a su nombre haga usted también así cuando Dios le dé un mensaje hágalo porque Dios le puede dar un mensaje a cualquiera no vaya a creer que solamente el pastor o algún evangélico no el Señor le puede dar un mensaje a cualquiera ya a mí Dios me dio un mensaje antes que me convierta al evangelio gloria del Señor me habló desde el cielo si yo le puedo dar un mensaje a cualquiera y si dice dile hay que decirle comience usted a obedecer la palabra de Dios gloria de Jesús me dijo dile yo le dije gloria del Señor y ahí yo que hago lo que la Biblia dice el Señor dice si yo le dijera al impío ciertamente morirás y tú no le amonestades él va a morir en su pecado pero de ti voy a demandar su sangre porque tú sabías que va a morir y no le amonestaste pero si tú amonestas al impío y él no se persuade él va a morir pero tú has liberado tu alma porque tú le advertiste escuchándonos ahora Señor tú le advertiste no te vuelves cómplice tú le advertiste no te escuchó es cosa de él y si tú le hablas al impío que ciertamente va a morir y él se persuadiera de su mal camino y se arrepintiese él va a vivir y tú has liberado tu alma gloria a Jesús pero si el Señor dice tal persona va a morir y usted no le dice nada la persona se muere usted va a llevar culpa de eso cuando en el día del juicio ya su nombre en el día del del juicio gloria a Jesús ya su nombre por eso hay que tener bastante cuidado aquí el Señor Jesucristo está advirtiendo a los que habían conocido el Evangelio con milagros y señales gloria al Señor y le está hablando que si en Tiro y Sidón Tiro y Sidón eran dos ciudades que habían sido destruidas por el pecado el pecado trae destrucción habían sido destruidas también Sodoma y Gomorra fue destruida por el pecado gloria al Señor pero esas ciudades no habían visto señales pero con la venida del Señor Jesucristo el Evangelio se predica con señales él mismo él mismo lo predicó con señales y la gente veía los milagros por eso que habla aquí de milagros gloria al Señor estás viendo milagros y no os arrepentís o sea veían milagros gustaban de Jesucristo pero no se arrepentían usted no haga así te arrepiéntase vive una vida nueva cuando usted tiene un encuentro con Jesucristo es para vivir una vida nueva en toda manera de vivir en su manera de vestir su manera de hablar su manera de actuar todo la vida dice de modo que si alguno está en Cristo Jesús es una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas en Cristo Jesús Señor nuestro ya su nombre a su nombre ya entonces aquí dice el Señor por tanto en el juicio en el juicio ojo con eso en el juicio va a haber un juicio ya por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para ti dice don que para vosotros en el día del juicio ya y tú que hasta los cielos eres levantada hasta el lado serás abatida el que a vosotros oye a mí me oye y el que a vosotros desecha a mí me desecha y el que me desecha a mí desecha al que me envió dice el Señor Jesús amén está hablando de lo que está predicando él y está hablando también que él va a enviar para que prediquen y al que vosotros oye a mí me oye y el que a mí me oye oye al que me envió al que a vosotros desecha a mí me desecha y el que a mí me desecha desecha al que me envió ¿quién vive? y algunos judíos viendo milagros sanidad o sea de Jesucristo gustaba la gente gustaba si usted lee la vida la gente gustaba lo buscaban porque a veces el Señor se ausentaba se iba por unos lugares porque el Señor sabía pues lo que había en el corazón de las personas que buscaban a Dios solamente por provecho propio no no haga eso nada claro que Dios te sana Dios te bendice todo pero eso póngalo en segundo o tercer lugar primero hay que amar a Dios sobre todas las cosas amarás al Señor tu Dios con toda tu alma toda tu mente todo tu corazón y toda tu fuerza ese es el primer mandamiento el segundo mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo y a su nombre esos dos mandamientos son muy importantes para salvarnos lo demás ya viene ya de añadidura cuando buscamos a Dios el Señor Jesucristo dice más buscar las cosas de Dios gloria al Señor el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura gloria al Señor porque Dios sabe que necesidad tenemos Dios sabe que es lo que necesitamos gloria al Jesús y hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas Dios las va a añadir y a su nombre a su nombre Jesús había multiplicado el pan y cuando lo multiplicó la gente contenta alegre que tremendo milagro gloria al Señor y la gente gustaba por eso pues milagros tenían hambre comían y hasta saciarse con dos peces y cinco panes multiplicó para cinco mil hombres solamente hombres y ahí no había hombres nada más había hombres y mujeres y niños gloria al Señor para que ustedes se imaginen dice que los multiplicó para cinco mil hombres ya pero cuando predicamos el evangelio no solamente hay hombres gloria al Jesús a su nombre sin contar a las mujeres y a los niños gloria al Señor y sobró doce canastas que la Biblia lo llama cestas doce canastas sobraron de cinco panes de esos panes que usted compra por ahí de diez céntimos y dos peces de esos peces que vienen por ahí por el mercado con esos dos peces lo multiplicó para cinco mil hombres sin contar a las mujeres ni a los niños ya su nombre y la gente viendo eso gustaba de Jesús y Jesús se llega a ausentar por unos días y la gente lo buscaba lo buscaba nada donde está nada hasta que lo llega a encontrar rabí te hemos buscado te hemos buscado y no te hemos encontrado y el Señor sabiendo pues lo que pasaba con él le dice ustedes me buscan no porque quieren la vida eterna sino porque comiste el pan y te saciaste por eso y quieres más pan trabajar no por la comida que perece sino por la comida que la vida eterna permanece gloria de Jesús y a su nombre gloria de Jesús pero después finalmente se fueron todos eso dice la Biblia ahora habla su Biblia el Evangelio San Juan y usted no haga como ellos no haga como los judíos San Juan capítulo 6 versículo 60 adelante palabras de vida eterna dice dice al oír muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra quien la puede oír que cosa dijeron los discípulos dura es esta palabra quien la puede oír por qué palabra dura porque estaban en pecado y el Señor Jesús predicaba contra el pecado cuando alguien está en pecado y el pecado predica contra el pecado lógico la palabra le va a ser dura para qué predica esto a mí me está diciendo a mí me dicen gloria al Señor aleluya quien vive pero si usted se arrepiente ya no tiene pecado ya no va a estar diciendo a mí me dicen porque usted ya se limpió del pecado usted va a dar gracias a Dios yo era ese pero ahora ya no soy pero si usted sigue en el pecado y la palabra le va a seguir caiendo gloria al Señor porque las palabras de un predicador dice la Biblia que son duras son como clavos cincados y eso es la palabra del Señor Jesús que me ve al oírla muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra quien la puede oír gloria al Señor sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto le dijo esto os ofende pues que si vieres al hijo del hombre subir donde estaba primero el Espíritu es el que da vida la carne para nada aproveche las palabras que yo se ha hablado son Espíritu y son vida aleluya quien vive la que se ofende es la carne y el pecado lo cometemos con la carne ya ahí está el problema y para eso hay que morir en la carne para vivir en el Espíritu gloria al Señor cuando decimos morir en la carne quiere decir morir en los deseos carnales porque esta carne es la que nos hace pecar esta carne de acá del polvo quien vive a su nombre gloria al Señor y el Señor nos ha hecho renacer en Espíritu para que ya no le demos lugar a la carne sino le demos lugar al Espíritu cuando nosotros buscamos a Dios oramos a Dios ayunamos a Dios Dios nos ayuda en nuestras debilidades gloria al Señor debilidades carnales porque esta carne es la que decía cosas que no convienen gloria al Señor y el Señor dice pues que si vienes al Hijo del Hombre subir donde estaba primero el Espíritu es el que da vida quien es el que da vida el Espíritu Santo la carne para nada aprovecha esta carne esta carne cuando morimos se va a ir al polvo porque del polvo fuiste al polvo volverás aleluya nosotros más nos preocupamos por la carne al revés haga preocúpese por su alma porque tenemos alma gloria al Señor aleluya el Espíritu es el que da vida a la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida son Espíritu y son vida gloria a Jesús las palabras que yo les he hablado seguimos pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien le había de entregar había uno que estaba como apóstol y ese ya estaba designado a la perdición gloria al Señor pero estaba en el ministerio porque Dios tenía un propósito con esa persona esa persona no era descendiente de Abraham no era salvo esa persona ya estaba para ser o sea no era hijo del pueblo de Dios porque hay hijo de Dios que es lo que Jesús está buscando y hay otros que no son hijos de Dios son hijos del otro hay un problema ya su nombre ya entonces gloria al Señor aleluya aquí había uno que no era de Dios pero estaba en el ministerio se llama Judas este es el que le iba a entregar por eso dice la Biblia acá gloria al Señor aleluya pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien le había de entregar gloria al Señor y dijo por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuera dado del Padre desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él se regresaron se fueron la multitud que le seguía que había comido el pan que habían recibido milagros que habían sido limpiados de la lepra que habían sido paralíticos habían sido sordos ciegos ya no los seguían más y ya habían visto milagros lo rey Jesús dice la Biblia que ya no andaban con él dijo entonces Jesús a los doce queréis acaso ellos también vosotros le respondió Simón pero Señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna gloria a Jesús que nos está diciendo allí que Dios no obliga a nadie ya Dios no está interesado porque usted se arrepiente y se salve si usted quiere escucha la palabra Dios y se salve es cosa suya ya Dios ya le extendió su salvación ahora de nosotros depende esforzarnos porque el Señor aquí en su palabra dice esforzaos y entrar por la puerta estrecha porque en aquel día muchos muchos querán entrar y no podrán muchos me dirán Señor Señor y yo diré no os conozco malditos a su nombre de maldad gloria al Señor que vive a su nombre gloria al Señor cuando vio que se fueron porque era una multitud que les decía y como no se arrepentían Jesús comenzó a predicar la palabra dura o se arrepienten o se van para la condenación van a tener más condenación se fueron duras son estas palabras quien las podrá soportar y se fueron a ella no lo buscaba ya gloria al Señor y cuando el Señor mira a su discípulo solamente los doce que estaban ahí y el Señor le dice ustedes también quieren irse váyanse porque ellos no obligan a nadie gloria al Jesús Dios te muestra tu amor tu misericordia y eso depende de nosotros no depende del Señor puede ser que el Señor a la fuerza nos traía para irnos a la vida eterna sería maravilloso no nosotros tenemos que esforzarnos nosotros ya el Señor nos da nos llama nos muestra su amor nos muestra las señales para que con esas señales nosotros llegamos a creer en Dios y tengamos temor de Dios y tratemos de obedecer y salvarnos para que usted sepa que la palabra de Dios es verdad gloria a Jesús aleluya vosotros también queréis y le dice a sus discípulos pero le dijo Señor ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? allí había varias denominaciones que Pedro podía ir si los discípulos podían ir si había fariseos escribas herodianos sacerdotes todas esas eran denominaciones igual que en estos tiempos hay mormones testigos de Jehová adventistas católicos todos hablan de Dios nosotros también hablamos de Dios pero hay una diferencia entre unos que hablamos de Dios con señales y otros que hablan de Dios sin señales los fariseos los escribas hablaban de Dios pero no tenían ninguna señal porque estaban en pecado las señales las hace Dios cuando hay un nombre de Dios que está en su presencia si no no hace señales gloria de Jesús Dios no hace señales con personas que están caminando a la condenación eterna no Dios hace señales con una persona que al menos está en la grasa de Dios gloria de Jesús y a su nombre gloria de Jesús pero dijo ahora diremos a donde vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna gloria de Jesús y a su nombre volvemos a San Juan capítulo 12 dice en el versículo 41 y se dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él la gloria de quien del Señor Jesucristo vio lo que Jesucristo hacía acerca de Jesucristo gloria del Señor con todo esto aún los gobernantes muchos creyeron en él pero a causa de los fariseos no lo confesaron para no ser expulsados de la sinagoga gloria del Señor gobernantes usted es gobernante no porque usted ha querido porque usted puede hacer alguna cosa sino porque Dios lo ha puesto como gobernante Romanos capítulo 13 dice gloria del Señor que es Dios el que pone y quita autoridades y la iglesia debe sujetarse a la autoridad porque la autoridad es puesta de parte de Dios es lo que hacemos nosotros nosotros tratamos de sujetarnos a la autoridad en todo lo que no es pecado si la autoridad viene con una ley que sea pecado olvídate de eso ahí si ya no te hacemos caso gloria del Señor pero lo que no es pecado nosotros obedecemos porque la vida dice que hay que obedecer a la autoridad gloria del Señor y a su nombre gloria del Señor entonces las autoridades son puestas de parte de Dios y ellos un día van a dar cuenta ya van a dar cuenta más que nosotros ¿por qué? porque Dios los ha puesto como autoridades no para que hagan injusticia sino para que hagan justicia para que como se llama para que castiguen al malo no al que hace el bien gloria del Señor aleluya y la autoridad debe tener en cuenta a Dios el problema está que la autoridad está atrás de los ídolos tras del pecado ¿por qué? porque ama la gloria de este mundo le está robando la gloria a Dios y está igual que el diablo el diablo es diablo por robarle la gloria a Dios porque el diablo no era diablo el diablo era un ángel que Dios ha creado le robó la gloria a Dios y ahí el primer juicio es convertirse en un dragón ¿quién lo convirtió? Dios y ahora le espera la condenación eterna el diablo todavía no está sentenciado pero todavía no está condenado ahí está el problema ¿quién vive? a su nombre dice con todo esto aún los gobernantes muchos creyeron en él creían en el Señor Jesucristo viendo los milagros ¿ya? aquí también en el Perú muchas autoridades creen médicos también por ahí hay médicos que 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 me llaman que venga yo quiero hablar con esta persona quiero hablar con el pastor no sé si para quien quiera hablar no señor ¿por qué no viene acá? ¿por qué no viene acá? gloria a Jesús aleluya hay médicos así que que me llaman gloria al Señor también hay autoridades yo quiero hablar yo quiero hablar con el pastor Córdoba quiero conocerlo gloria a Jesús ¿por qué no quiere conocer a Jesucristo mejor? a Jesucristo el pastor Córdoba se va a morir pero Jesucristo no muere nunca la vida dice puesto los ojos en el autor y consumador de vuestra fe se llama Jesucristo gloria a Jesús con todo esto aún los gobernantes muchos creyeron en él pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga gloria al Señor ¿qué pasaba con los fariseos? que los fariseos habían acordado que cualquiera que diga que Jesucristo es el Mesías el Hijo de Dios lo expulsaban de su sinagoga gloria al Señor eso había dicho los fariseos cualquiera que reconozca que Jesucristo es el Salvador expulsado y por eso es que no lo confesaban pero si creen en Jesucristo ¿y por qué? dice porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios aleluya que mire no hay que amar la gloria de los hombres no seas como el burro como el caballo sin entendimiento ama la gloria de Dios Jesucristo no vino a buscar su propia gloria Jesucristo vino a buscar la gloria de aquel que le envió el Padre el Señor Jesucristo dice yo no vengo a buscar mi propia gloria yo vengo a buscar la gloria de aquel que me envió ya su nombre hagamos así también busquemos la gloria del que nos envió gloria a Jesús aleluya estamos en este mes gloria a Jesús estamos en este mes de julio en ayunos por todas las autoridades gloria a Jesús creo que Dios va a hacer algo por las autoridades y por muchas otras cosas que ya estamos viendo nosotros el resultado amén gloria al Señor vamos a leer en el libro de Jonás hablando de ayunos ya libro de Jonás capítulo 3 gloria a Dios para que vea que si hay autoridades que si se arrepienten gloria al Señor hay que arrepentirse si las autoridades se arrepienten sin buscar su propia gloria sino buscando la gloria de aquel que nos ha enviado entonces va a tener misericordia el país va a cambiar el país va a prosperar este país para que sea un país próspero gloria al Señor aleluya pero no prospera nada porque la autoridad busca la gloria de los hombres busca su propia gloria gloria al Señor la Biblia dice bienaventurado la nación cuyo Dios sea Jehová Dios de los ejércitos gloria a Jesús cuando Dios es Jehová entonces la gente rechaza la idolatría y lo que es pecado rechaza la homosexualidad rechaza las injusticias rechaza las leyes injustas porque la Biblia dice hay de las autoridades que dicten leyes injustas en Isaías capítulo 13 hay de las autoridades que dicten leyes injustas en aquel día a quien vas a pedir ayuda a quien le vas a pedir ayuda cuando te enfrentes a Dios donde va a estar tu gloria donde va a estar tu vanagloria donde aleluya no hay que abusar del poder no hay que abusar del poder que Dios les ha dado abusas del poder te va a caer el juicio gloria a Jesús ya encontraron ya Níneve se arrepiente Jonás capítulo 3 vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo levántate y ve a Níneve aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré y se levantó Jonás y se fue a Níneve conforme a la palabra de Jehová y era Níneve ciudad grande en extremo de tres días de camino y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a cuarenta días Níneve será destruida y los hombres de Níneve creyeron a Dios que dice la palabra Dios los hombres de Níneve creyeron a quien a Dios no dice creyeron a Jonás era Jonás el que estaba predicando pero de parte de Dios ahora Señor los hombres de Níneve creyeron a Dios y que hicieron proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Níneve y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza eso es lo que deben hacer los gobernantes de toda la tierra y también del Perú reconocer su pecado humillarse en la presencia de Dios gloria al Señor así como este rey de Níneve seguimos e hizo proclamar y anunciar en Níneve por mandato del rey de sus grandes diciendo hombres y animales bueyes y ovejas no gusten cosa alguna no les den alimento ni beban agua sino si no cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno en su mal camino de la rapiña que en sus manos quien sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos y vio Dios lo que hicieron que se convirtió en su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les habría que les haría y no lo hizo ¿lo de Jesús? ¿se da cuenta? Dios es un Dios grande misericordia y tarde o paralela Níneve estaba sentenciado que iba a morir todo iba a ser destruido por causa del pecado así como destruyó Sodom y Gomorra como destruyó Níneve también iba a ser destruida porque el pecado hería gloria Señor aleluya dice o vino palabra de Jehová por segunda vez ¿por qué dice por segunda vez? ¿alguien sabe o no? ¿por qué dice por segunda vez? porque ya le había dicho a Jonás por primera vez que vaya a Níneve y pregone que el pecado había subido al cielo y que hería y que le diga que va a ser destruida y que hizo Jonás aleluya no haga como Jonás usted cuando Dios le diga algo hágalo usted no lo hace lo que le aconteció a Jonás te va a acontecer pues a mí me dice yo le digo porque yo conozco pues la palabra de Dios gloria Señor y aquí pasó con Jonás Dios le dice anda Níneve pregona que su pecado llegue de la presencia de Dios y que va a perecer voy a mandar juicios voy a destruir a Níneve de aquí a cuarenta días y Jonás que hizo se alegró y la Biblia dice cuando tu enemigo se ha castigado no te alegres porque Jehová se puede desanimar y no lo ejecuta y eso pasó con Níneve ¿por qué Jonás se alegró que Níneve iba a hacer porque Níneve siempre hacía guerra ¿a quién? a Israel siempre le hacía guerra no era Señor y cuando Jonás se entera que que Níneve él se alegró y él no fue a Níneve ¿por qué no fue a Níneve? porque él dijo si yo les digo lo que Dios ha dicho y si se arrepienten y él no quiere que se arrepientan usted no haga como Jonás así sea su peor enemigo Dios le da un mensaje dígale el mensaje y dígale que Dios le ama y usted también le ama gloria a Jesús porque la Biblia dice ama aún a tus enemigos gloria al Señor aleluya entonces Jonás agarra saca un pasaje en un barco para huir a Tarsis él salió de la casa él salió donde estaba como quien dice para que Jehová me vea que yo estoy saliendo me lleno a Níneve pero yo no me voy a Níneve sino me voy a Tarsis que vivo eres gloria a Jesús la Biblia la Biblia dice que Dios no puede ser burlado sabe usted eso Jonás quería burlarse de Dios por eso que el apóstol Pablo dice velar debidamente y no peques porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo Jonás era un profeta de Dios pero no conocía bien a Dios eso es lo que pasaba con el pueblo judío Jonás salió de su casa ya sabía que Dios lo había visto salió de su casa pero quiso burlarse en vez de ir advertirle a Níneve que Dios va a mandar juicios lo va a destruir agarra un pasaje y se va a Tarsis y en el mar en ese barco comenzó los problemas donde el barco comienza a naufragar y allí habían hombres de diferentes países y cada persona tenía sus dioses y clamaban a sus diosas y el que tenía el verdadero Dios que era Jonás estaba durmiendo gloria a Jesús el que tenía el verdadero Dios estaba durmiendo y por ahí alguien con el pie le le golpeó y le dijo anda clama a tu Dios no ves que el barco se estaba hundiendo el barco se hunde y se fue y comienza ahí pues ve que están en problemas cada uno tenía sus ídolos sus dioses ahí clamando pero dioses muertos que no sirven para nada y le preguntaron ¿de dónde eres tú? yo soy hebreo y yo creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra el que hizo el mar también aleluya que maravilla y ya y ya y por qué acontece esto algo estás haciendo tú si Dios me ha hecho que vaya a Nínive y me saca un pasaje para irme a Tarsel ya su nombre entonces cuando se enteran así quisieron regresarlo a donde lo habían subido nada nada el barco peor entonces ahí es donde Jonás por palabra de Dios le dice arrójenme al mar no querían arrojarlo al mar porque tenían temor tenían miedo miren los incrédulos tenían miedo y el creyente ahí tranquilo gloria a Jesús arrójenme al mar pero vamos a derramar sangre inocente arrójenme al mar aleluya al pecador se le arroja al mar gloria a Jesús y lo arrojaron y ahí viene un pez y se lo traga y se lo lleva a Nínive tres días y tres noches dentro del pez orando y arrepintiéndose allí va orando y el pez llegó a Nínive y lo vomitó y una vez que lo vomita allí viene palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo levántate y ve a Nínive aquí a gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino gloria a Jesús y comenzó Jonás aleluya a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a cuarenta días Nínive será destruida gloria a Jesús y eso lo decía como para que no se arrepientan y ahí luego que le dice eso ya los hombres creyeron a Dios dice la Biblia que maravilla y el rey de Nínive creyó también a Dios y da una orden una ley que no gusten alimentos ni hombres ni mujeres ni niños ni animales y que se conviertan de sus malos caminos y se aparten de toda rapiña que hay en sus manos para ver si Dios tenía misericordia y no hacía lo que ya estaba determinado y la Biblia dice que Dios vio lo que hizo Nínive que hizo Nínive se humilló a Dios ayunaron ayunaron los ayunos son muy importantes gloria al Señor el Señor dice si se humillaron mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar y se apartar de sus malos caminos entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y ahora estarán atentos mis oídos y abiertos mis ojos a la oración en este lugar en que lugar en el lugar donde se humilla el pueblo de Dios gloria a Jesús eso es lo que hicieron Nínive Nínive no era de Israel nada pero sin embargo creyeron a Dios por eso porque estaba allí un hombre de Dios Jonás desobediente pero Dios lo utilizaba y que pasó Jonás se sube después que predica a esperar el juicio que le va a caer a Nínive y no le cayó nada y comenzó a renegar por eso es que yo no quería venir acá porque que tu Señor eres grande y misericordia por eso no quería venir por eso que no quería ir porque él le decía si yo le digo que y si se arrepienten y eso le aconteció se arrepintieron quien vive a su nombre se arrepintió el pueblo de Nínive y el pueblo de Nínive estos que estaban en esos tiempos van a resucitar para vida eterna Jesucristo habla de eso que Nínive se va a levantar y va a juzgar a Israel porque Israel no quiso aceptar la palabra de Dios gloria de Jesús algo y por eso que los ayunos muy importantes estamos en el medio ayuno hay luchas hay pruebas pero hay que tratar de esforzarse y finalmente hacer estos ayunos los ayunos son en favor de las autoridades de toda la tierra en favor de las autoridades también de nuestra nación en favor de la iglesia pendecostal cosecha en favor de la salvación de nuestras almas gloria de Jesús y en favor de las almas perdidas para que vengan al conocimiento de la verdad y se salven y a su nombre a su nombre gloria al Señor el Señor Jesucristo ayunó cuarenta días y cuarenta noches por eso que Dios lo ungió con ese poder especial gloria al Señor ayunó cuarenta días y cuarenta noches y Dios lo ungió con el poder del Espíritu Santo y como este anduvo haciendo solamente bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y Dios que estaba con el Señor Jesucristo está aquí con nosotros en la iglesia pendecostal cosecha en la hora de Jesús por eso que los enfermos se sanan y los demonios salen gritando en el nombre del Señor Jesús amén ya vamos a cumplir gracias a Dios veinticinco años y de estos veinticinco años tratamos de buscar a Dios desde que comenzamos no tratamos de cambiar nada ni irnos por otro lado ni traer otra doctrina no seguir perseverando en la doctrina de Cristo para eso tenemos la palabra de Dios amén que no se le debe de agregar ni quitar ni dar interpretación sino tal como está escrito gloria al Señor Dios bendiga que hermano que hermano vas a poner de pie gloria al Señor convierte hacia el Señor Jesucristo y salve si usted también amén el propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hecho hombre amén levanten más la mano todos de pie oremos comienza a decir gloria 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 Señor, todos los que están en eminencia, por todas las autoridades de nuestra nación, por el Presidente de la República, los ministros de Estado, Señor, por los alcaldes, Señor Dios mío, por todos, Señor, los jueces fiscales, por el Ejército, la Marina, la Aviación, por todos, Señor Dios mío, Padre Santo, Padre Celestial, gloria, 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 gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, te damos en el nombre de Señor Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Baje su mano. Yo quiero hacer una invitación, si alguna persona quiere recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, yo quiero orar por usted. Si es que hay alguien que quiera recibir a Jesucristo, levante su mano para hacerle una oración, para que pase de muerte a vida, de la potestad de Satanás hacia Dios, de las tinieblas a la luz, y reciba perdón de pecados en el Señor Jesucristo y herencia entre los santificados. Si alguna persona quiere recibir a Jesucristo, yo voy a orar por usted, levante la mano. ¿No? ¿Hay o no hay? Si es que hay, si no hay, no hay problema. Ahora, Señor, no hay ni uno. A ver, si es que hay, levante la mano bien alto para ver. Ahí hay una persona, alguien más. Mantenga la mano levantada, mantenga la mano levantada. ¿Alguien más? Por ahí vi que se levantaron las manos, pero después parece que... El diablo se la bajó. No, 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 no. Permita que el diablo le baje su mano. No, no. Mantenga su mano arriba. Pásenlo a la persona que quiere aceptar a Jesucristo. Venga, venga, por acá, venga. Gloria al Señor. En la iglesia Pentecostal cosechuyendo, usted también quiere aceptar al Señor Jesucristo. Bien, hace. Acéptelo ahí donde no se escucha. La fe viene para el oír y el oír la palabra de Dios. Jesucristo está aquí y cuando usted está escuchando la radio, ahí también está el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. De tal manera que para que usted sepa eso, cuando escucha la radio hay enfermos y el enfermo comienza a orar para que Dios le sane, Dios le sana a través de la radio. Porque ahí también está Jesucristo. Ayer, no sé cuándo vinieron, dio un testimonio que estaba enfermo. La una persona y estaban orando por la radio y la persona cayó poseída ahí en la radio. Estaban con su esposo, su esposo medio que se preocupó, pero después Cristo la libertó. A la esposa se levantó sana y curada. Gloria a Jesús. Para que usted sepa, porque Jesucristo no solamente está aquí donde estamos predicando, sino en todo lugar donde se invoca el nombre del Señor. Por la radio, lo que sale de aquí, de mi boca, está saliendo por la radio. Y es palabra ungida con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Porque usted acepta Jesucristo. Jesucristo va a entrar a su vida. Jesucristo lo va a perdonar. Y un día va a tener vida eterna. Gloria al Señor. Don su mano para Dios. La iglesia es una oración en el Espíritu. Y usted va a repetir conmigo. Diga conmigo. Señor mi Dios. Repitan conmigo todos aquí. Fuerte. Señor mi Dios. Dios del cielo y de la tierra. Te alabo. Tu nombre, Señor. Te doy gracias. En esta hora he oído su palabra. Y yo creo que su palabra es verdad. Señor Jesús. Yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús. Límpiame de mis pecados con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Yo creo, Señor Jesús, que tú eres mi Salvador. Ayúdame a mi incredulidad. Y sana, Señor, mis dolencias, mis enfermedades. Señor Jesús. Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Pito Santo. Amén. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Amorazos a Dios. Usted se convirtió al Evangelio. Gloria al Señor. Usted ya es un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Qué debería hacer de aquí en adelante? Lea la Biblia. ¿Qué más? Ore a Dios. Oración ya llega. ¿Qué más? Congréguese. Amén. Aquí tenemos cultos todos los días, en el horario de 8 de la mañana y 1 de la tarde. Y en todas las iglesias, pentecostal cosecha, mayormente los locales centrales, tenemos cultos todos los días. También tenemos algunos anexos donde no hay cultos todos los días, pero sí hay dos veces a la semana, a veces tres veces, otros hay un culto. Amén. Gloria al Señor, gracias a Dios, tenemos cerca de cien iglesias en todo el Perú. Amén. Gloria al Señor. Pero hay iglesias que son centrales. Y de esas centrales comienzan a predicar, comienzan a llevar el mensaje por diferentes lugares. Gloria al Señor. Aleluya. Y así se está propagando el Evangelio para la salvación de las almas. Gloria a Jesús. Ya entonces, van a leer la Biblia, van a orar y van a congregarse. Aquí tenemos cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Amén. Esfuérzese. Y usted que aceptó a Jesucristo, todavía no está bautizado, el 5 de noviembre dio bautizo. Hoy día la salida se anota ahí en la librería para que quede su nombre anotado para orar por usted. Y usted finalmente logre su bautizo. Amén. Porque la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado. Tengan cuidado con el bautizo. Gloria al Señor. Señor cuando te ofrece algo, Él te pide que hagas algo también. Abraham le dijo, ¿tú crees? Abraham dijo, sí creo. Entonces dijo, circuncídate. Ahí no le dijo, bautízate. Porque estaba en el tiempo de la gracia. El tiempo de la inocencia. Le dijo, circuncídate. Y Abraham se circuncidó. Ahora no le dice, circuncídate. Si no le dice, bautízate. Después de la venida del Señor Jesucristo. Todo el que creyera en el Señor Jesucristo y fuere bautizado será salvo. De creer que usted ya está creyendo. Pero para que al Señor le confirme lo que está creyendo usted, haga lo que la Biblia dice, bautízate. Porque al Señor le va a reclamar. Te bautizaste. ¿Qué le va a decir usted? ¿Qué le va a decir si no se bautiza? Si se bautiza, le va a decir, sí me bautizé. No se bautizó. ¿Por qué no se bautizó? Ahí está el problema. ¿Quién vive? Ahora, si usted se muere antes de que se llegue a ese bautizo, ahí sí tiene opción de salvarse. ¿Ya? Pero ya cuando hay bautizo, entonces ya a usted lo que debe hacer es bautizarse. No queda otro remedio. Si es que quiere ser salvo, ahora no quiere ser salvo. No hay problema. Porque usted tiene libre albedrío. No hay que decir que al Señor le obliga. No, al Señor no le obliga a nadie. ¿Qué le dijo a los discípulos? Usted también quiere que se vayan a salir. Que Dios no obliga a nadie. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado. Con las cosas del Señor. Está enfermo, está enfermo. Y un ratito vamos a orar por usted. Tomen sus asientos. Sienten sus hermanos. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos saliendo en Lima con Radio Moderna 930, la amplitud molada. Y Radio RBC 680, la amplitud molada. Este día jueves estará en Lima. Gloria al Señor. Para hacer los negocios de nuestro Dios. Amén. Este día jueves y el domingo estará realizando campaña en el local de Jirón Moquegua. En Jirón Moquegua estará haciendo campaña y cena. Gloria al Señor. Aleluya. Y luego, a partir de agosto ya vamos a tener otro local. Porque van a trabajar en el Jirón Moquegua durante cuatro meses aproximadamente. ¿Qué van a hacer? Reflexionar el local que era cine. Ahora ya va a ser iglesia. Pentecostal a la cosecha. Gloria a Jesús. Ya van a ir los hombres a trabajar ahí. Gloria al Señor. Comienzan sacando todas las butacas y comienzan a hacer lo que van a hacer. Gloria al Señor. Señor, yo creo que en cuatro meses va a tardar. Ya el local, realmente estaremos tomándolo ahí en Jirón Moquegua. Así es que el Señor no viene. Y si el Señor no viene, bueno, no se encuentra trabajando. Gloria a Jesús. Ya su nombre. Porque el Señor viene en cualquier momento. El Señor viene en cualquier momento a venir. Gloria al Señor. De repente vamos a estar proyectándonos algo, algo. Pero el Señor viene ya. Una vez que ya viene, ya pues nos vamos con el Señor. Ya el Señor se encarga de las cosas que Él tiene acá. Gloria al Señor. Porque son cosas de Él. Él sabrá qué cosas hace. Gloria a Jesús. Nosotros no sabemos. Pero el Señor sí sabe. Aleluya. Vamos ahora a las ofrendas para la casa del Señor. La iglesia marcha con diamos y ofrendas. La construcción que vamos a hacer en Lima es con diamos y ofrendas. Ya. No pedimos ofrendas así como para construir nada. Porque normal hacemos las ofrendas. Gloria al Señor. Aleluya. No queremos grabarle a usted ni tampoco ponerle una carga. Amén. Ya este. Acá construimos locales, compramos terrenos, ¿sabes? Paraleleza. Y muchos nos tienen envidia. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si Dios quiere bendecirnos. ¿Quién puede bendecirnos? Ah. ¿Quién puede decir por qué le bendices? Si Dios sabe por qué nos bendice. Gloria a Jesús. ¿Por qué nos bendice y por qué nos deja de bendecir también? Ya su nombre. Ya entonces la iglesia tiene sus locales. Ahora estamos construyendo allá en Cajamarca otro local. Y ya otro también han comprado otro terreno por otro sitio para construir otro local. Aleluya. En la Teresa ya vamos a inaugurar un local también. Y vamos a hacer otro local por ahí cerca, por Chepén también, porque hay cantidad de gente que quiere congregarse. Tenemos un local por ahí alquilado, pero queda chiquito. Ya no entra la gente, la gente llega. Ahora, Señor, entonces vamos a buscar un local por ahí, por Chepén. Para construir un local más amplio. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Y así estamos predicando. Y todas esas cosas se hacen con la ofrenda. La ofrenda se invierte en la obra de Dios. Amén. Aquí no le invertimos en visos, ni en nada, ni en coimas. Aquí no le damos coima a nadie. Nada. Mal acostumbrado. ¿Quieres coima? Acá no vas a tener coima. Nada. Nada. Nosotros gestionamos documentos, todo, pero no damos coima a nadie. ¿Ya? Y de repente esperando coima no nos aceleran los documentos. El Señor algo va a hacer. El alcalde de Lima casi se muere. Escuchó una vez que casi se muere. Por mal creado, pues, estamos gestionando para que nos dé autorización para el sin delido. Y no nos quería dar. Que nos demoraba. Que traigan más, este, planos. Que traigan más planos. Adorado al Señor. Y un día que no le quisieron atender al hermano de Lima. El hermano se fue más allá y se puso a orar un momentito. Y al siguiente día regresó porque le dijeron regresa para mañana. Regresó. La empleada que no le había querido atender lo llamó. Hermano, hermano, venga. Anoche tenía un sueño terrible con usted. Que yo tengo que atenderle. Perdónenme que ya no le atendí. Gloria a Jesús. ¿Quién está operando, Dios? ¿Quién vive? ¿Y por qué no te atiende? Porque quieren coima, pues. Quieren coima. La gente está mal acostumbrada así. Gloria a Jesús. Todo, todo, todo es así. Coima, coima, coima. Para que te acelere un documento, te lo pueden dar de un día para otro. Pero todo con coima. Y nosotros no coimeamos a nadie. Gloria a Jesús. La coima es del diablo. Los injustos no heredarán el reino del Señor. Gloria a Jesús. Y a su nombre. ¿Usted no le coima a nadie? Nada. Que te pongo papeleta, que cuánto me das, nada. Nada. Olvídese usted eso. Que le ponga papeleta. Si es justo, le ponga papeleta. Si es injusto, olvídese. Dios va a tratar con esa autoridad. Gloria al Señor. Para eso se ora, pues. Cualquier cosa se ora inmediatamente. Así en su mente, nomás. Hace una oración. Señor, ten misericordia. Ayúdame, Señor. Siempre y cuando usted no ha cometido infracción. Si ha cometido infracción, no le pida ayuda, Señor. Perdóname, Señor. Estoy en falta. Y reciba la papeleta que le van a poner. Pero si usted no ha hecho nada, usted ora en su mente a Dios y Dios lo va a librar. La oración. Vamos a las ofrendas. ¿Quién podría hacer una ofrenda voluntaria de 50 soles o hecho un voto de agradecimiento y atraer? Pasa por acá. Gloria al Señor. Vamos a ver. Si es que hay por aquí algún hermano o hermana que va a dar 50 soles para la oración del Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Correcto. Después, después de la testimonio. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. 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 Gloria al Señor. Dios le bendiga. Correcto. Y ha cosechado bien. Ha hecho un voto por su arroz de 200 soles. ya cosechó bien y está traiendo su voto Dios le bendiga corre ya ajá y el Señor le escuchó correcto ya Dios le bendiga ven Dios le bendiga ven ya correcto correcto ya vamos a estar ya vamos a ver y quien quisiera ofrendar con 20 soles pasa por acá una ofrenda con 20 soles o ha hecho un voto de 20 soles pasa por acá quiero orar por su ofrenda su voto gloria al Señor aleluya gracias a Dios que Dios ha dejado todas estas cosas para que a través de estas cosas nosotros recibamos bendiciones de parte del Señor gloria a Dios Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga gloria al Señor Dios le bendiga 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 Dios bendiga sus votos de agradecimiento Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga el hermano Dios le bendiga ¿Cuánto? ¿Cuánto va a dar? Veinte, ya le doy su vuelto, le doy su vuelto. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ya su nombre. Gloria al Señor. Tenga su vuelto, tenga mi hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga.